y se añadió la canción van a cantar los dos juntitos perfecto con las partecitas bien chéveres del mister así que todo bien ahí por lo menos llegó la luz jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja mucho frío y si te digo en cámara lo que es Esto va a estar fuerte. Como loco, ¿ok? Hay que ser valiente. Todo sea por Puerto Rico. Estamos aquí para lo de Molusco. Yo digo, para lo de Molusco. ¿Quién es él? Le digo, para lo de Molusco. Me dice, sí, Molusco tiene una presentación. Yo, ayúdame. Que disfruten. Sin ti sobrevivo. No empieces a hablarme de amor. Porque yo... Sin ti sobrevivo. O sea que ella tiene tantas canciones. Que tiene canciones para poder contestarme. Cuando te termines esto, voy a terminar yo bajando y que ella siga el show. Bueno, gracias a vos. Bueno, vete. Gracias por venir. Ahí está la luna. Yo no sé si la estamos persiguiendo nosotros a ella, o ella nos persigue a nosotros. Lo demás está decir, mirando de la cara, le gracias. Ernita, tú sabes, todo el mundo aquí, de la oficina, todo el mundo sabe lo que hiciste. Diste que sí, los músicos, todo el mundo, pues soy Gómez, todo tu grupo están aquí con nosotros para dedicar esta noche a Puerto Rico. Sabes, señor, que estamos pasando por el momento más difícil de nuestra historia. Hemos leído muchas cosas, hemos vivido muchas cosas, pero tenemos toda la fe de que si seguimos tu luz y seguimos tu tiempo, vamos a salir al otro lado airosos y felices. Y esta noche yo tengo una gran sorpresa para todos ustedes, a la diva de Puerto Rico, Ernita Nazario. Quiero que me hagan, quiero que me hagan, quiero que me hagan, más deprisa, despacio, 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 despacio. Con furia, de veras. Ay, mamá. Tomosa, molosco salga. Por el �eteria, molosco, te amo. Qué emoción, qué emoción. ¡Puertorro! Esto es para ti, esto es para ti con todo nuestro corazón, ¡Puertorro! Estamos en Tampa. Venimos a hacer los revolucos. Puerto Rico no está pagado. Anoche fue una noche especial, bien bella. Esperamos que esta noche quede igual. Están llamando. Los comentarios son increíbles, ¿no? Tú los has leído, ¿no? Sí, buenísimos, buenísimos. A mí me ha escrito mucha gente. Bien emocionada la gente. ¡Ah, sí! Por la diva, ¡guau! ¡Qué linda! Hay que oír los sonidos de tu tierra como uno está. Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací, estuviera arrepentida de no haber nacido aquí. Que yo no tengo la culpita, oigan queridos hermanos, de nacer en esa islita y de ser buen borincano. Como yo no soy de piedra, algún día moriré. Y a mi borincana tierra, mis despojos dejaré enterrarme donde quiera, pero si en mi borinquen. No es el trafico.. Tampagracia. Todo bien chulo, que simpatico el público. ¡Puerto rico! Todo esto es para ti, todo esto es para ti! Todo esto es para ti, Cory. ¡Qué bella! ¡Hostia! Fíjate que yo, en realidad, yo no te entiendo muy bien Porque yo creo que lo mejor sería ¿Pero por qué no nos vemos en persona mejor? Ok Está bien, ¿y a qué hora? Está bien Hola Esto es un teléfono Análogo Esto es donde se marcan los números Y así se cuelga el teléfono Un teléfono